Catabamba, Catabamba, al aire. Bien, estamos llegando al distrito misionero de Cajabamba, Cajabamba, muy bien. Este distrito es un distrito muy bendecido, porque en realidad lo tiene aquí a Fray Martín, ¿no? Está Fray Martín, ¿no? Él está muy bendecido este distrito y vamos a entrevistar acá a nuestro querido amigo Fray Martín. ¿Cómo te va, campeón? Excelente, mejorando y a Cristo esperando. Y mientras viene a vernos, estaremos predicando. Amén. Amén, muy bien. ¿Nos puede decir qué han tenido el almuerzo el día de hoy? El día de todo, hermano. Aquí tenemos por aquí, camina rápido, come tallarín. Muy bien, camina rápido, come tallarín, muy bien. Y aquí come como los pollitos, arroz. Arroz, come como pollo, muy bien. Y aquí, donde coge fuerza el moreno, la chicha peruana de maíz. Muy bien, lo de bueno es que aquí no han gastado nada, se bañó el pastor y quedó. Muy bien, vamos por acá. Por ahí, por ahí, muy bien. Automático, muchas gracias. Un poco de chicha, el sudor del pastor. Como es negrito el jugo, ya. Queremos agradecer a la administración y también a la radio Nuevo Tiempo de esta gran hazaña del Jampori 2, que grandemente todos los jóvenes, todos nuestros ancianos, todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, realmente han demostrado la alegría de este Jampori, que hemos quedado satisfecho. Que Dios bendiga esta administración. Gracias. Muy buenos aplausos para el pastor. ¡Distrito de Cajabamba! ¡Distrito de Cajabamba! Muy bien, hasta sin voz se ha quedado, sin voz se ha quedado. Muy bien. Pastor, ¿usted es natural de qué lugar es? Bueno, no soy de chincha, soy ecuatoriano. Ah, ya, es de Ecuador, los hermanos de Ecuador. Muy bien, pastor, bienvenido. Y siga para adelante, ¿ya? Muy bien. Gracias.